Iniciar el próximo año estos incentivos fiscales que se autorizan por parte del gobierno del Estado. ¿Podría platicarnos más a detalle de qué se trata? Así es, como tú bien decías, el gobernador Padres, considerando la importancia de impulsar la economía en el Estado de Sonora y también, ¿por qué no?, analizando un poquito el contexto nacional, ¿no? Escuchando a los empresarios, determinó otorgar diversos estímulos fiscales con un objetivo muy claro. Y yo creo que a todos nos conviene el incentivar la inversión y la generación de empleo en el Estado de Sonora. Entonces, para esto, el gobernador emitió tres decretos, los cuales tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2015. Por eso la importancia de anunciarlos antes de que cierre el año. Y te los digo brevemente, ¿no? El primero es que todos los vehículos nuevos 2015 que sean vendidos por una agencia automotriz ubicada en el Estado de Sonora no pagarán lo que es la expedición de placas, ¿no?, que es un gasto que tiene que hacer todo propietario que compre un vehículo nuevo. Y estamos hablando de que por cada vehículo habrá un ahorro de casi 1.800 pesos, que puede ser un apoyo a la familia o en caso de una empresa, pues será el apoyo directo en la compra de un carro o una flotilla. Entonces, este decreto, como puedes ver, va a impulsar el sector automotriz del Estado de Sonora, que como tú sabes, y al ser Sonora un Estado fronterizo, siempre se ve afectado por la importación de vehículos extranjeros. Entonces, aquí es impulsar ese sector y toda la economía que gira alrededor del sector, ¿no? El segundo decreto es que todas las empresas nuevas en 2015 que abran sus puertas no pagarán el impuesto sobre nómina, que como tú sabes, es el 2% sobre los gastos de nómina que tienen las empresas y que representa, pues, un costo importante para ellas. Y aquí el único requisito es que además de abrir la empresa en 2015, registren como mínimo 10 empleados, ¿no? Como puedes ver, enfocado a la creación de empleo. Y el número 3 es algo similar. Todos los restaurantes que abran en el Estado de Sonora en 2015 no pagarán, estarán exentos del pago de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas, que es un gasto de más de 106 mil pesos que todo restaurante tiene que hacer y muchas veces no pueden hacerlo precisamente por los altos costos, ¿no? Entonces, aquí también el único requisito es, además de abrir el restaurante en 2015, que contraten a un mínimo de 10 personas. Pues estos son importantes incentivos. Ustedes han hecho un cálculo de qué tantas personas pudieran verse beneficiadas, ya sea en el caso de los restaurantes o en promedio, qué cantidad de sonorenses, pues, pudieran adquirir algún vehículo nuevo el próximo 2015. Así es. Para hacer este decreto, lógicamente, tuvimos que hacer un proyecto, un análisis. En el caso de los vehículos, por ejemplo, se espera que 17 mil vehículos nuevos sean comprados en el 2015, lo que representa, por lo tanto, un apoyo directo a estos compradores de vehículos de 30 millones de pesos, ¿no? En el caso de las empresas nuevas, se estima que en el 2015 habrán más de 200 nuevas empresas, las cuales tendrán este beneficio por tener 10 empleados o más, y el estímulo en este decreto será de 20 millones de pesos. Y, por último, se estima que en el 2015 abran sus puertas en todo el Estado de Sonora más de 110 restaurantes, lo que tendría un estímulo de más de 10 millones de pesos. Entonces, si sumamos estos tres montos de los tres estímulos, estamos hablando que el gobierno del Estado va a dejar de ingresar 60 millones de pesos, precisamente para poder impulsar la generación de empleo y la inversión en los sectores productivos de Sonora. Con este decreto, señor, inmediatamente en 2015, ¿ya se puede disfrutar de estos beneficios? Así es, como puedes ver, y es algo que pidió mucho el gobernador Padré, que fueran unos decretos sencillos, transparentes, que no fueran trámites engorrosos. Entonces, básicamente, al comprar tu vehículo, automáticamente en el sistema, si registra una factura en 2015 de una agencia distribuidora del Estado de Sonora, automáticamente la extensión por sistema se va a dar, ¿no? Igual, una empresa que tenga su RFC en 2015, que haya abierto sus puertas en 2015 y demuestre que tiene 10 empleados registrados, ese sería el único requisito para que se le exente del impuesto del 2%. Y al igual los restaurantes, ¿no? Al abrir sus puertas en 2015 y comprobar que tienen más de 10 empleos directos en el restaurante, no pagarán los 106 mil pesos de la licencia de alcohol. Entonces, son trámites, como te digo, muy sencillos. Yo creo que la gente, especialmente los empresarios, no quieren trámites engorrosos, no quieren procedimientos difíciles. Por eso, una de las características de estos tres decretos es que fueran, como te comenté, sencillos y transparentes para que inmediatamente puedan impulsar la economía, impulsar el empleo, que yo creo que la idea de que en el Estado de Sonora se mantenga, pues, a niveles, en los niveles de crecimiento y de generación de empleo, como se ha mantenido en los últimos años, ¿no?, en los primeros lugares. Muy bien, pues le agradecemos mucho, Gerardo Encina, subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado, el habernos acompañado esta mañana vía telefónica con esta información tan importante. Muchas gracias y saludo a los escuchos de Auditorio de A.D. Nogales. Muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí tienes, Gaby, a toda la gente que le interesa hacer... Que quieren comprar carro nuevo. O bien poner una empresa, un restaurante.